Faltan dos meses para las elecciones en Liberia, pero el brote de ébola ha puesto en alerta a la clase política. Ahora piden que se pospongan las elecciones, teniendo en cuenta que es la epidemia más grave desde el descubrimiento del virus hace cuatro décadas. Como está hoy la situación, la posibilidad de que se lleve a cabo una elección donde la gente pueda participar masivamente es remota. La lucha contra el ébola es seria y nosotros como institución nos sensibilizamos con este importante esfuerzo que está haciendo el país. Además de Liberia y Guinea, Sierra Leona y Nigeria también están afectados por la epidemia. Costa de Marfil anunció el lunes la suspensión de todos los vuelos de su compañía nacional hacia y desde los países afectados. El virus se transmite por contacto directo con la sangre y los líquidos biológicos de personas o animales infectados y provoca una fiebre hemorrágica altamente contagiosa y a menudo mortal. El actual brote ha dejado más de 960 muertos, sobre casi 1.800 casos confirmados, probables y sospechosos en los cuatro países.